y luego la vamos a llamar subsidiaria. Usted puede tener una subsidiaria acá en los Estados Unidos sin ningún problema. Primero debemos registrar una empresa normal y común y corriente y luego la vamos a llamar subsidiaria. Hay personas que creen o piensan que primero hay que registrarla como subsidiaria pero resulta que lo primero que hay que hacer es registrar una empresa común y corriente y luego la vamos a llamar subsidiaria de su empresa matriz en ecuador